Queridos amigos, a venir y a gozar este disco. Este es el movimiento que llevo en mi vida, es porque lo quise y por todo si me lo llevo. ¡Lleva! Pero para que llorar, para que sufriva un amor que no sabe valorar. Si uno se ve, otro le dan. ¡Lleva! Ahora sí, ahora soy Lama. ¡Lleva! ¡Papora, son de acuerdo! ¡Otra, chas y tonta! ¡Cuanto más vos sabías, salís, salís, salís. ¡Salud, salud! ¡Arriba los bastidos! ¡Vamos! ¡Ahorita visita que te voy a contar! ¡Feliz aniversario! ¡Ahora sí, acá está! ¡Una batacita! ¡Anda batacita! ¡Y como dice! ¡Ay, borracha! Por la chamba dice, y por mi malas noche. ¡Ay, borracha! Por la chamba y amas, y por la caceta y por la caceta. ¡Ay, borracha! Por la chamba dice, y por mi malas noche. ¡Ay, borracha! Un brazo, un brazo, un brazo, un brazo. Que ya tu nuevo amor, que me dice la riqueza, no es suerte, no es suerte, no es suerte, no es suerte, no es suerte. No es suerte, 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 no es suerte. ¡Una bandecita! ¡Una bandecita! Te juro que te perdí de mí, te perdí de mí, te perdí de mí. ¡Ahí está, corazón! ¡Una bandecita! ¡Una bandecita! ¡Suscríbete al canal! 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 Pero nadie me dice salud, no me dice que sirve nada. Me traes dos. ¿Cómo están ustedes? Recibo el saludo cordial de Berta Victoria, tunantera, parrandera, marca Perú, por primera vez en Guaricolca. Por primera vez, gracias, Cristian Regalado. ¿Dónde está Cristian? Que no la veo. Cristian, gracias, Fapi, por confiar en el trabajo de Berta Victoria. Aquí estamos, la gente linda, unidas, trabajando con amor y con cariño. Hoy con la gran orquesta de excelencia musical, originales compadres de Tarma. Me dicen que son ganadores. Tu mala suerte voy a alcanzar. ¡Vamos arriba los vasitos! ¡Arriba los vasos! ¡Ahora son las mujeres de Guaricolca! ¡A ver, arriba! ¡Arriba las mujeres! ¡Ahora son las mujeres! ¡Ahora son las mujeres! ¡Ahora son las mujeres! ¡Ahora! Quiero tomar y entregarme, es muy decepcionada, a quien más amólo y tengo un pie. ¡Ahora son las mujeres! ¡Ahora son las mujeres! ¡Ahora son las mujeres! ¡Gracias! 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 Querida María Rosita, quiero tomar hasta morir, traigo en mi pecho una herida tan profunda que siga el barrio en mi vida. Querida María Rosita, quiero tomar hasta morir, traigo en mi pecho una herida tan profunda que siga el barrio en mi vida. Querida María Rosita, quiero tomar hasta morir, traigo en mi pecho una herida tan profunda que siga el barrio en mi vida. Querida María Rosita, quiero tomar hasta morir, traigo en mi pecho una herida tan profunda que siga el barrio en mi vida. Querida María Rosita, quiero tomar hasta morir, traigo en mi pecho una herida tan profunda que siga el barrio en mi vida. Querida María Rosita, quiero tomar hasta morir, traigo en mi pecho una herida tan profunda que siga el barrio en mi vida. Querida María Rosita, quiero tomar hasta morir, traigo en mi pecho una herida tan profunda que siga el barrio en mi vida. Querida María Rosita, quiero tomar hasta morir, traigo en mi pecho una herida tan profunda que siga el barrio en mi vida. Querida María Rosita, quiero tomar hasta morir, traigo en mi pecho una herida tan profunda que siga el barrio en mi vida. Querida María Rosita, quiero tomar hasta morir, traigo en mi pecho una herida tan profunda que siga el barrio en mi vida. Querida María Rosita, quiero tomar hasta morir, traigo en mi pecho una herida tan profunda que siga el barrio en mi vida. ¡Qué bonito! ¡Vamos, Chuto! Chuto Marapinzón, el Chuto cuyo cara es él. Cuando me amé, pregunté por un muestro, que sabe llorando, hoy no seré tuyo. Triste, agonía, tener que olvidarte, que odio, que extraño, que seré tuyo. Cuando me amé, pregunté por un muestro, que sabe llorando, hoy no seré tuyo. Triste, agonía, tener que olvidarte, que odio, que extraño, que seré de mi vida. No tengo la culpa de sentir lo que siento, a pesar de todo, te sigo amando. A donde yo vaya, oculta iré mi dolor, a ti y de que tu amor, que desgracia iré. ¡Vamos ahí! Lilia Morales. Para el Pinky. ¡Vamos, Michio Morales! ¡Ya arriba los vasitos! Salú Medrano. Machuquitas, por duro. Solo con cigarrito. Cuando me amé, pregunté por lo nuestro, que sabe llorando, pero no seré tuyo. Triste, agonía, tener que olvidarte, te odio, te extraño, que seré de mi vida. No tengo la culpa de sentir lo que siento, a pesar de todo, te sigo amando. A donde yo vaya, oculta iré mi dolor, a ti y de que tu amor, que desgracia iré. ¡Arriba los vasitos! ¡Salud, Michio Morales! ¿Cómo se toma? Paso lleno, sigo amando. Arriba los vasitos. ¡La familia Rosado! ¡Salud con la familia Rosado! No quiero nada de nadie, con pasión falsa, no lo quiero. Por eso se me llaman yo, y se volan espesar. No quiero nada de nadie, con pasión falsa, no lo quiero. La gente más larga, no lo quiero ser, su deseo morar. ¡Salud, Michio Morales! ¡Salud, Michio Morales! ¡Hurra, hurra, hurra, hurra! ¡Salud, Michio Morales! Quiero que escuches lo que hablarte mi corazón. Ya no soporta tantas ofensas de tu amor. Quiero que escuches lo que hablarte mi corazón. Ya no soporta tantas ofensas de tu amor. Quiero decirte cuatro palabras, ya no te quiero, no van las malas. Quiero decirte cuatro palabras, ya no te quiero, no van las malas. ¡Vamos ahí! Recordar y volver a vivir, chicas. A Pecanchilla, la familia de Pecanchilla. ¡Salud, felicidades! Adormentada, vivo sin poder, compreende. Porque te amé, porque te quiso vivir. Adormentada, vivo sin poder, compreende. Hoy me arrepiento de haberte amado, maldigo el momento que te quise. Hoy me arrepiento de haberte amado, maldigo el momento que te quise. Hoy me arrepiento de haberte amado, maldigo el momento que te quise. Hoy me arrepiento de haberte amado, maldigo el momento que te quise. Hoy me arrepiento de haberte amado, maldigo el momento que te quise. Hoy me arrepiento de haberte amado, maldigo el momento que te quise. Hoy me arrepiento de haberte amado, maldigo el momento que te quise. Hoy me arrepiento de haberte amado, maldigo el momento que te quise. Hoy me arrepiento de haberte amado, maldigo el momento que te quise. Hoy me arrepiento de haberte amado, maldigo el momento que te quise. Hoy me arrepiento de haberte amado, maldigo el momento que te quise. Hoy me arrepiento de haberte amado, maldigo el momento que te quise. Hoy me arrepiento de haberte amado, maldigo el momento que te quise. Hoy me arrepiento de haberte amado, maldigo el momento que te quise. Hoy me arrepiento de haberte amado, maldigo el momento que te quise. Hoy me arrepiento de haberte amado, maldigo el momento que te quise. Gracias por ver el video.